Me juntaron al pueblo de Dios y abraz Con el nombre de Dios, con los escudos de la tierra Él es un ensalzado, lo que vamos a cantar A Dios cantar, cantar a nuestro rey Cantar, porque Dios es el rey de toda la tierra Cantar, a Dios cantar, cantar a nuestro rey Cantar, porque Dios es el rey de toda la tierra Pueblos solos, batir las manos, aclamar a Dios Con voz de jubilón, porque el Señor, el Altísimo Es terrible, rey grande sobre toda la tierra Es sujetada a los pueblos debajo de nosotros Y a la gente debajo de nuestros pies En donde digerá nuestra serenade La hermosura de la cor, a mi cuerpo al amor Subió Dios con humildo, el Señor con sonido de promesa Cantar, cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro rey Cantar, porque Dios es el rey de toda la tierra Cantar, a Dios cantar, cantar a nuestro rey Cantar, porque Dios es el rey de toda la tierra Cantar, con inteligencia, reino Dios sobre las gentes Hacendose Dios sobre su santo rojo Cantar, a Dios cantar, cantar a nuestra tierra Corre, cantar, porque Dios es el rey de toda la tierra Cantar, a Dios cantar, cansada no es Corre, cantar, porque Dios es el rey de toda la tierra Cantar, a Dios cantar, cantar no es Corre, cantar, porque Dios es el rey de toda la tierra